En sus palabras vivas En sus palabras vivas Y puedes creer Y puedes creer Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Con tu poder, con tu poder, con tu poder Con tu poder, con tu poder Con tu poder Se lo mismo me lo pudo dar Se lo mismo me lo pudo dar Se lo mismo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad Pero que felicidad Se lo mismo me lo pudo dar Se lo mismo me lo pudo dar Solo grito me lo pudo dar Felicidad, pero qué felicidad Pero qué felicidad, pero qué felicidad Qué felicidad, pero qué felicidad Qué felicidad, pero qué felicidad Gracias por ver el video